Bueno, vamos a comparar los precios de algunas cosas aquí en Estados Unidos y luego nos vamos a ir para El Salvador para ver cómo están allá. Empezando con la gasolina, yo he hecho gasolina aquí en el Club de Don Santiago y la regular está a 3 dólares con 32 centavos. La premium está a 3.79, el galón de la regular vale 4.9. ¿4.90 o 4.9? 4.9, entonces yo eché 18 galones, me valieron 76 dólares. ¿Y la más cara cuánto vale hoy esto? La Super 4.48. ¿Y el diésel? 3.82. Es que estoy comparando los precios de Estados Unidos y de El Salvador. Ya te digo, aquí está más cara que en Estados Unidos. Y somos más pobres. Ahora comparemos el precio del café. Este es un café grande del McDonald's y vale 99 centavos. Se ordena con el código de la aplicación. Sin embargo, el estado de Virginia cobra un 6% en impuestos. Y el condado ahora está cobrando un 4% de impuesto adicional en todo lo que es comida. Entonces, 99 más 6 más 4 me da un total de 1 dólar con 9 centavos por un café grande en Estados Unidos. Ahora vamos a ver cuánto vale en El Salvador. Bueno, vamos a comparar el precio con el McDonald's que está aquí ubicado sobre el Boulevard Los Próceres. Frente a la Torre Cuscatlán. Vamos a pedir el más grande que tengan. Vamos a ver cuánto vale. Me cortó un dólar con 90 centavos. Nada más que estoy viendo que es un poquito más pequeño al café que venden en Estados Unidos. Chinche bravas. Me hicieron jarana. A la mitad me lo dieron estos ingratos. ¿Qué onda Ronald McDonald? Esta parejita está media rara. Y la cerveza, ¿cómo es el precio de la cerveza? En Estados Unidos el 12 de modelos vale 16 dólares. El de Henneken vale 17. Y el de Corona vale... No, este es el 24. Ok, el de Corona vale 16 dólares. El 12. Yo en El Salvador, como compro cerveza por mayor, la compro a un dólar con 6 centavos, la nacional. Yo no tomo, no tengo ese vicio, pero siempre las dos cervezas en el carro porque a veces los amigos me piden una para quitarse la goma. Y pues ahí se la regalo porque me gusta ser una persona muy dadivosa. La cerveza está un poquito más barata en El Salvador, la nacional. Si compramos de esta, es más cara. Buenos días. ¿Tienen brijoles? ¿Me da dos coras, por favor? ¿No venden por cora? ¿Cómo han tenido la cerveza? Yo lo doy dos coras, ando muchacho. Venden las dos coritas para hacerme una sopa para la goma. Bueno, en conclusión, hay cosas que son más caras en El Salvador que en Estados Unidos. Más que todo, pienso yo que son las cosas que son importadas. Que por cierto, es una gran cantidad de productos. Hay cosas que valen lo mismo y hay cosas que son más baratas. Uno nada más se tiene que andar rebuscando con los precios. Es de cotizar en diferentes lados antes de comprar. Lo triste de la situación es que en nuestro país se gana bien poquito, ¿verdad? En comparación a lo que se puede ganar uno en los Estados Unidos. Pero, it is what it is. Y si se quieren ahorrar un billete, pues hagan lo que hago yo. O aprendan a mí y a mi amigo Ricardo. No tomen cerveza. Aprendan a nosotros que no tenemos ese vicio. Aprendan a nosotros que no tenemos ese vicio.